Bueno, estamos en la Basílica de la Guadalupe, en Ciudad de México. Y hay impresionantes del movimiento que hay, movimiento de fe. Vamos a ver cosas como esta que les voy a mostrar. Como ustedes ven, hay gente arrodillada caminando, mostrando total respeto y cumpliendo la penitencia. Me imagino que por alguna promesa que pidieron, de repente por salud. Miren, está caminando arrodillada, cumpliendo su promesa. Todas esas cosas se ven aquí en Ciudad de México y realmente nos muestran un poco lo que es la fe del mexicano. Vamos a seguir para ver a más personas cumpliendo su penitencia, caminando de rodillas. Totalmente exhaustos, porque les falta un trayecto largo para caminar a la Basílica. Ustedes pueden ver la distancia que hay desde donde está esta persona, que está cumpliendo su promesa. Hasta la Basílica son como aproximadamente más de 300 metros. Ahí hay gente bailarina haciendo danzas típicas, indígenas. ¡Wow! Alguien se cayó, uno de los bailarines. Por otro lado pueden ver a más bailarines indígenas mostrando estas danzas típicas, algo muy pintoresco. Una mezcla entre la cultura indígena y la cultura española. Esta celebración. Alucinante este espectáculo. Bueno, en la entrada pueden ver algunas cosas para vender, como ruanas, velas, objetos para el comercio, rosarios. Todo tipo de mercancía para vender también, que los comerciantes aprovechan este día para vender su mercancía. Y bueno, más que todo peligro es esa gente que espera ese día para cumplir la promesa que tengan a la Virgen. Bueno, y aquí hay un icono de la cultura mexicana que es un Dr. Simi. Es un peluchito que es la imagen de una farmacéutica. Y bueno, aquí en México acostumbran a tirárselo a los artistas cuando vienen como prueba de cariño. A cualquier artista le lanzan un peluche de esto. Él saluda a la cámara. Y bueno, de nuevo a la puerta de la Basílica. Por supuesto, las cámaras de los canales grandes transmitiendo en vivo por Televisión Nacional este espectáculo. Porque esto es anual, un espectáculo anual. Un rito de fe. De un pueblo agradecido a una Virgen. Bueno, y aquí en mi espalda está todo este espectáculo. Pueden ver. Bueno, y como pueden ver aquí hay otra penitente cumpliendo su promesa. Le ponen cartones. Esto no es raro verlo este día. Le ponen cartones en el piso. Ella viene desde una larga distancia haciendo este recorrido. De rodillas. Es impresionante la fe. Que fue de montaña y nos lleva hasta extremos. Es simplemente increíble. Es donde nunca pensábamos que podíamos llegar. Todo por la fe. Todo por la promesa. Que se cumple. Increíble. Y esto lo vemos este día en la Basílica. Bueno, aquí un poco de la litúrgica la tengo atrás de mí. ¡Gracias! 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 Y nada, hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!